Hola y bienvenidos a este videotutorial, mi nombre es Brian Guayotuma Ahora tocaremos la canción Cállate Ya en la versión de Anaí de los Andes Este tema se encuentra en la menor, les voy a enseñar a mi estilo Vamos a iniciar con la fuga que se encuentra en el acorde de Do Lentamente, parte inicial Lento Otra vez lentamente Vamos a iniciar con el string, lentamente Voy a hacerlo lentamente Ahora si pasamos al párrafo Lento y en partes Luego La siguiente parte Otra vez en parte Bueno y se va a repetir y vamos con la fuga Como en el inicio Lento y en parte Fa Sol Y terminamos en la Bueno y se va a repetir este videotutorial Si te ha gustado dale like, suscríbete, saludos y que tengas un buen día Bye bye